Un saludo para todos los seguidores de Eche Gafa, como siempre les traemos excelentes recomendaciones y sobre todo lugares para que ustedes visiten si están lejos de nuestro país o están en otra ciudad para que se animen a venir. Y en esta oportunidad estamos en uno de los municipios del Valle del Cauca, exactamente hacia el norte y estamos en La Cumbre, este municipio espectacular y muy muy cálido de nuestro territorio, de nuestro Valle del Cauca y los invitamos a conocerlo, aquí hay muchos planes para las personas que no son de acá y quieren venir a conocer. Principalmente este es un clima tropical y la verdad es muy apetecido porque tiene unos paisajes hermosos y además unos charcos cristalinos espectaculares que inmediatamente llegas directamente a La Cumbre, te ofrecen los planes para llevarte, traerte, precios muy muy económicos y viajar en estas brujitas que es este transporte tan propio, tan nuestro, donde nos lleva a esos lugares tan bonitos como esos charcos cristalinos. Entonces esa es una invitación súper importante, además también les contamos que este municipio de La Cumbre tiene algo muy particular y es que generalmente los municipios tienen en su parque principal la iglesia, la alcaldía y todo está como en el mismo lugar, pero acá en La Cumbre no, sobre la vía principal van a encontrar la iglesia y la alcaldía y ya posteriormente, ya entrando como tal a La Cumbre, pues se van a encontrar con este parque principal que la verdad está muy bonito, muy bien cuidado y es un lugar muy agradable para venir a visitarlo. Entonces aquí les dejamos este súper recomendado a las personas que son de acá, Chavere, que nos escriban, nos cuenten qué piensan de acá, que hace rato no lo veían, cómo lo ven, esa es la idea que ustedes puedan comentar. Además les contamos que acá se celebran las fiestas de las flores tropicales, ya que obviamente por el clima se dan mucho las siliconias, las orquídeas y los antulios. Así que no se pierdan la oportunidad si es tan cerca de venir a La Cumbre, aparte de probar todas las delicias del Valle del Cauca, los postres, la comida típica, mejor dicho, una delicia y este es un súper recomendado. Los leemos en los comentarios si conocen, si han venido y que nos pueden comentar. Esta es una recomendación más de Echecafa.